Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. El día de hoy estaremos realizando un complemento de la clase pasada, la cual trató sobre las variables en C Sharp. En este video hablaremos sobre las variables implícitas y cómo utilizar las variables en general en conjunto con cadenas de texto para mostrarlas por consola. Así que sin perder más tiempo, vamos directo a nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bien, como vemos acá, ya he creado un proyecto previamente para no perder tiempo creando uno nuevo. Si han visto los videos anteriores, ya deberían saber cómo crear un proyecto desde cero. En este caso yo le coloqué de nombre a mi proyecto variables implícitas, que es sobre el tema que vamos a tratar. Las variables implícitas son variables a las que no les colocamos un tipo de valor explícito, Es decir, no le indicamos específicamente si va a ser un entero, un decimal o, por ejemplo, una cadena de texto. ¿Cómo hacemos para crear una variable implícita? Simplemente colocamos la palabra reservada var, seguido del nombre que le queremos dar a la variable. Puede ser cualquiera, vamos a colocarle, por ejemplo, número. Bien, vemos que nos está marcando un error y ya voy a explicar el por qué. Lo que quiero que entiendan es que declarar una variable implícita es muy parecido a declarar una variable explícita. Recuerden que cuando nosotros queremos, por ejemplo, crear una variable de tipo entero, tenemos que especificar ese tipo y luego colocar el nombre de la variable. Por ejemplo, int y luego colocamos el nombre. Acá estamos especificando el tipo que va a tener nuestra variable, pero en una variable implícita nosotros no tenemos que hacer eso. Simplemente colocamos la palabra reservada var. ¿Por qué da el error? Pues simplemente porque en una variable implícita me obliga a tener que asignarle un valor al comienzo. Vamos a colocarle aquí cualquier valor. Puede ser de cualquier tipo, un entero, un decimal, una cadena de texto, un booleano. Vamos a colocar el 20. Y aquí ya tenemos pues declarada e inicializada nuestra variable. Entonces, ¿en qué consiste una variable implícita? En que dependiendo del valor con la que la inicialicemos, el compilador le asignará el tipo de dato que le corresponde. Me explico. Yo aquí estoy colocando el número 20. 20 es un número entero. Por lo tanto, el compilador, gracias a la palabra reservada var, va a tomar esta variable como una variable de tipo entero. Es decir, que las variables implícitas lo que hacen es tomar el tipo del valor que nosotros le estamos asignando y se lo asignan o lo adaptan a la variable en cuestión. Algo que quería recomendarles y que me parece muy importante y es que a la hora de buscar o investigar algún tema en específico sobre C Sharp, busquen en Google e ingresen directamente en Microsoft Learn. Es ahí donde van a encontrar la documentación oficial de .NET donde van a poder disponer de toda la información acerca de este lenguaje de programación. ¿Cómo buscamos? Pues colocamos el tema que vayamos a buscar, en este caso busquemos variables implícitas en C Sharp y vemos que justamente la primera página que nos aparece es Microsoft Learn. Entonces nos lleva directamente al tema de las variables implícitas, ingresamos en este link y aquí podemos encontrar toda la información relacionada con este tema en específico que estamos buscando. Veremos que tenemos una descripción de las variables implícitas, ejemplos incluso de cómo utilizarlo. Podemos copiar todo este código que tenemos acá y pegarlo directamente en Visual Studio para hacer pruebas y ver cómo funciona el código que ponen de ejemplo. Tenemos acá otros casos de uso de las variables implícitas. Tenemos aquí al final pues comentarios que nos hablan de las restricciones a la hora de declarar una variable implícita. En fin, tenemos toda la información relacionada con este tema. Es muy importante que sepan cómo buscar en esta documentación porque aquí no solo vamos a encontrar esto, sino que cualquier otro tema relacionado con este lenguaje de programación lo podemos encontrar en esta documentación. Iremos usándola a lo largo del curso, así que no se preocupen que aprenderemos a usarla bien y a investigar bien cada uno de los temas. Volvemos a Visual Studio y hay dos puntos importantes a tener en cuenta a la hora de usar variables implícitas. Pero antes de esto, voy a mostrar por consola la variable creada anteriormente para que vean que funciona de forma similar a una variable explícita. Colocamos el console.WriteLine, colocamos nuestra variable número y ejecutamos nuestro programa. Veremos que efectivamente nos muestra por consola el número 20 que tiene almacenado. De la misma forma yo puedo, o sea, recuerden que al ser una variable implícita yo puedo cambiar el tipo de dato y aquí colocar pues una cadena de texto. Y si la muestro, sin ningún problema me va a mostrar también ese texto que tenemos almacenado. Bien, esa es la flexibilidad que nos brindan las variables implícitas. Pero hay que tener en cuenta dos puntos importantes al momento de usarlas. El primero de ellos es que al usar una declaración implícita, es obligatorio inicializar la variable al momento de declararla y no después. Es por eso que al comienzo nos aparecía el error. Porque aquí nosotros solo estamos declarando la variable, pero no la estamos inicializando. ¿Y por qué es importante inicializarla? Pues porque el compilador al momento de analizar esta variable no sabe a qué tipo de dato pertenece. Entonces, ¿por qué nos marca el error? Pues porque posiblemente esta variable la vayamos a usar varias veces en el programa, pero como no tiene un tipo de dato específico, pues podría darnos un error en tiempo de ejecución. Entonces, para prevenir esto, el compilador nos marca un error en tiempo de compilación para nosotros poder resolver el problema a tiempo. Entonces, nos obliga a asignar un valor. Vamos a colocar un número decimal. Y aquí está. El segundo punto va muy relacionado con el primero. No puedo asignarle otro valor de otro tipo más adelante. Una vez que se le asigna el tipo de dato, ese es el que va a quedar con él hasta el fin del programa. Esto es muy importante. Recuerden que la característica principal de una variable es que podemos cambiar su valor en cualquier otro punto del programa. Por ejemplo, si yo aquí quiero cambiar el valor de esta variable de tipo double, vamos a colocarle otro número decimal, por ejemplo, 50.4. Y vemos que aquí no hay ningún problema. Si yo muestro por consola, pues me va a mostrar el 50.4 porque lo he cambiado. Pero ustedes podrían pensar que al ser una variable implícita, podemos cambiar en este punto este valor, pues, por otro tipo de dato. Por ejemplo, por un texto. Veremos que esto no es posible. ¿Y por qué no es posible? Pues por lo que nos dice acá. Una vez que inicializamos una variable implícita, la variable va a adoptar el tipo de dato del valor que le estamos asignando. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este punto, nuestra variable de tipo double, aquí lo muestra, pues se va a comportar como una variable de tipo double por el resto del programa. Por lo tanto, pues, nosotros ya no podemos cambiar el tipo de dato en otro punto del programa. Simplemente debemos, si vamos a cambiar el valor, tenemos que hacerlo obligatoriamente por otro número decimal. En este caso, pues, 100.6. Espero que hayan entendido esto bien, ya que esto es motivo de error de muchos programadores, tanto expertos como novatos. Para finalizar este video, vamos a aprender cómo utilizar las variables junto con cadenas de textos para mostrarlos por consola. Acá me tomé el tiempo de escribir estas líneas de código y estos comentarios, y lo que queremos es mostrar por consola el siguiente texto. Mi peso es de 70.5 kilos. Aquí creé una variable de tipo double llamada kilo, la cual contiene precisamente este valor. Bien, el primer método que vamos a utilizar es el método de concatenación. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues, colocamos nuestra cadena de texto. Mi peso es de. Y ahora, ¿cómo hacemos para unir una variable con una cadena de texto? Pues, en este caso, vamos a utilizar el signo más. Este signo más en programación sirve para dos cosas. Primero, sirve como un operador aritmético, es decir, para sumar dos números, y sirve como un operador de concatenación. ¿Qué es la concatenación? Es la acción de unir dos cosas. En programación, unimos dos cadenas de textos, o una cadena de texto y un número, que es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí vamos a unir, pues, mi cadena de texto, mi peso es de, con la variable kilo, que contiene un número, y esto a su vez lo vamos a concatenar, es decir, a unir con otra cadena de texto, que se va a llamar kilos. O que va a contener kilos, mejor dicho. Si nosotros ejecutamos esta aplicación, veremos que, precisamente, logramos el objetivo de mostrar por consola mi peso es de 70.5 kilos. Conclusión, el signo más, en este caso, sirve para concatenar cadena de texto con otra cadena de texto, o cadena de texto con números. En este caso, podemos usar las variables. El segundo método es el método de interpolación de cadenas. Este método consiste, pues, colocamos nuestra cadena, este, y ahora, el lugar, o donde nosotros queramos mostrar el valor, vamos a colocar la variable, pero encerrado dentro de llaves. Es decir, abrimos llave, colocamos el nombre de nuestra variable, cerramos llave, y luego completamos la cadena. Acá falta algo, y es que, al comienzo, antes de abrir la comilla de la cadena de texto, nosotros tenemos que colocar el símbolo dólar. Y vemos como, una vez que lo coloquemos, se activa la variable. Si nosotros no lo colocamos, esto va a formar parte como si fuera un texto más. Pero al colocar el símbolo de dólar, pues, esto se activa y me reconoce que lo que está dentro de la llave es una variable. Entonces, ahora, al ejecutar, pues, nos da el mismo resultado. Mi peso es de 70.5 kilos. El tercer método es método con parámetros. Es muy parecido al segundo, pero tiene diferencias como la que vamos a ver ahora. Mi peso es de, donde vamos a colocar la variable, pues, abrimos llave, y ahora, en vez de colocar el nombre de la variable, vamos a colocar un cero, por ejemplo. Luego, completamos la cadena con kilos, y ahora, después de la cadena de texto, es decir, después de la comida de cierre, vamos a colocar coma, y aquí, luego de la coma, vamos a colocar los parámetros. Y los parámetros, en estos casos, van a ser las variables, dependiendo de cuántas tengamos. Como ahorita tenemos una variable, entonces, solo colocamos un parámetro. ¿Y qué parámetro es? Pues la variable, kilo. Así de simple, nosotros ahora ejecutamos, y nos va a dar como resultado, mi peso es de 70.5 kilos. Vamos a hacer otro ejemplo. Si nosotros creamos acá, una variable de tipo entero, llamado edad, y le colocamos un valor, por ejemplo, 40, y modificamos este texto, mi edad es de, ya voy a explicar esto bien, años, y, mi peso, es de, tantos kilos. Ok. Acá en este punto, pues, tenemos ahora dos variables. Estamos usando dos variables, dentro de nuestra cadena de texto. Por lo tanto, ahora acá, debemos agregar dos parámetros, que van a ser nuestras dos variables. Y muy importante, vamos a ver que aquí, tenemos una secuencia, es decir, la primera variable que colocamos, comienza con cero. La segunda variable, vamos a representarla con un uno. Y acá, tenemos que colocar los dos parámetros, en el orden, en que lo estemos colocando, en la cadena de texto. Me explico. Mi edad es de, tantos años. Es decir, acá va la variable edad, por lo tanto, es la primera que estamos utilizando. La colocamos aquí entonces, edad. Luego, el segundo parámetro, que va a ser nuestra segunda variable, lo vamos a colocar acá. Kilo. Y aquí lo tenemos. Si nosotros ejecutamos, pues veremos que tenemos, que mi edad es de 40 años, y mi peso es de 70.5 kilos. Si nosotros tuviéramos, una tercera variable, que queramos añadir a este texto, pues deberíamos colocar acá, deberíamos representarla, con llave, dos, y luego añadiríamos, esa tercera variable, como un tercer parámetro. Colocamos coma, y colocamos el nombre, de nuestra variable acá. Así funciona este método. ¿Cuál método debemos utilizar? Pues no hay un método ideal, para usar. Simplemente, usen el que más les guste. A mí en lo personal, me gusta más, este tercer método, pero ustedes, pruébenlos, y vean con el que mejor se identifican, y ese es el que van a usar. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este video, les haya gustado, y les haya servido de mucha ayuda. Si les gustó este video, suscríbanse al canal, si aún no lo están, denle like, y activen la campanita, para que estén pendientes, de próximos contenidos, sobre este curso, y sobre otros temas, de programación. Sin más nada que decir, me despido, y muchas gracias. Gracias.